Vamos a hacer la presentación en un ratito más a la Secretaría de Trabajo, bueno, en los mismos términos que fue notificada esta semana, en cuanto a la modalidad, paro sin presencia en un lugar de trabajo, retención de servicios, asamblea permanente y movilización, cosa que cada sector pueda elegir cuál es la opción que le resulta más provechosa, digamos, con respecto al sector. Se continúa porque no solamente que ya estamos en fecha de decorar los haberes del mes de julio, estamos en 2 de agosto, el lunes va a ser 5 de agosto, y no nos rige la ley de contrato de trabajo aquí. También porque los aumentos salariales no se han abonado, ya hay un retraso de 30 días. Hay que agregar los despidos en el sector de educación, en un total de 10, pero detectados tenemos 4. Enes, el subsecretario de Educación, lo justifica diciendo que hay informes negativos, que algunos trabajadores tienen antecedentes, que están en el expediente, pero en ningún momento han notificado ni al gremio, ni a los trabajadores, sino que ellos se enteran directamente del despido. Claro, como es personal monotributista, que está en negro hace varios años, y debían pasar a planta, la mejor solución que han encontrado es evitar el gasto del pase a planta, e incluso reducirlo a partir del despido. Estamos de asamblea de media jornada hasta el propio día martes. El día martes es el día del vencimiento de la fecha de pago, que es el cuarto día hábil, y de no estar los salarios depositados, el día miércoles y en adelante estaremos de retención de servicios.